saluditos amigos acá abilio martínez con un nuevo vídeo por acá andamos en lo que es un bonito parque donde también hay un pequeño estadio béisbol así de que por aquí andamos dando una pequeña caminata y pues también haciéndoles lo que es un bonito vídeo por todo aquel lado hay muchas bancas porque por ese lado también hay otra pista podemos decir dónde muchos escueleros muchos estudiantes vienen a hacer competencia d de otras escuelas y se vienen para este lado vienen en buses muy grandes a hacer lo que son las competencias de correr es un círculo está muy bien arreglado y ahí vienen a hacer las competencias tienen marcadas las líneas para que cada uno corra por su propia línea y pues todo aquel que ya no alcanza a seguir corriendo pues el que va saliendo y así uno a uno se va quedando y queda mejor pero nosotros acá seguimos en medio de lo que es este pequeño bosque dándoles a conocer muchos bonitos lugares de acá de Canadá y pues donde también es hay muchos árboles con con huecos amigos donde los animalitos pueden resguardarse de lo que es el frío donde ellos invernan amigos y como podemos ver acá todo esto aquí está lleno de árboles ya caídos vean todo ahí muchos árboles que después de muchos años pues ya caducaron y ya están sirviendo como abono de las demás plantaciones de árboles vean acá por lo menos acá está este bastante grande amplio donde cualquier animalito puede venir a usarlo como lugares para pasar lo que es el invierno por este lado tenemos otro bastante amplio donde fácilmente pues caben lo que son los mapaches zorrillos hasta pueden haber allí depende si es una grandecita las cuevas también que meten los que son zorros porque los zorros no son tan grandes y ya se resguardan de lo que es el frío haciendo que amigos ahora que andamos mostrándoles todos estos bonitos lugares fuera de lo que es digamos la ciudad yo pues he hecho bastantes videos en muchos lugares cuando es el verano donde se mira muy bonito y por acá amigos en ese árbol hasta allá arriba donde se ve lo más grueso estaba un este mapache por lo menos ahí vean ahí está otra cueva y se ve que si las están utilizando porque se ve limpiecito pues como les comentaba estaba un mapache hasta allá arriba durmiendo porque cuando hace mucho calor ellos pues se salen de las cuevas y como ellos pueden subirse a los palos fácilmente estaba por allí durmiendo arriba tranquilamente y pues como aquí nadie los molesta ellos andan tranquilos todos por este lado y también amigos lo que en este momento digamos de un tiempo de nieve lo que se puede localizar es también a los venados porque aquí hay muchos venados pero tampoco es fácil localizarlos porque ellos se van a las zonas más más boscosas entonces de vez en cuando pues ellos se atraviesan en partes con vegetación baja por este lado amigos por este lado tenemos lo que es muchísimas canchas que es el verano vienen muchos a jugar por lo menos acá enfrente tenemos yo creo que si se alcanza a ver por ahí el marco es blanco y más que todo la nieve blanca pues no se localiza bien pero así se ve entonces muchos hacen subgrupos y vienen a hacer sus partidos digamos los fines de semana aquí hay muchos grupos de hispanos de muchos lugares hay mexicanos hay salvadoreños hay guatemaltecos hondureños colombianos de muchos países hispanos amigos acá poco a poco en lo que es el trabajo más que todo como se va conociendo y ya pues uno platica en que parte se hacen juegos de fútbol y da a donde es permitido también hacer este tipo de juegos y lo bonito que aquí hay muchas muchas canchas en los parques donde se puede disfrutar distrayéndose uno corriendo un poco ejercitándose porque en estos países amigo no es como en los lugares de nosotros que uno pues allá tiene más tiempo para andar por todos lados o uno pues tiene su equipo en cualquier canchita pues uno va a jugar aquí no hay muchas canchas pero aquí el trabajo a veces no lo permite así es de que por ese motivo a veces uno no sale a pegar sus carreviadas en lo que es la bonita distracción de lo que es el fútbol así es de que amigos ya les he mostrado por aquí esta otra parte pues está muy bonito yo siempre pues en mi tiempo libre trato de siempre venirles a hacer un bonito video para que puedan ustedes distraerse desde su teléfono celular computadora o televisión si es de que ahí les queda amigos siempre invitándolos a dejar su bonito like suscríbase comente y comparta el video para poder seguir llegando a más personas amigos con esos columpios que están ahí amigos ahí veníamos nosotros recién gracias